Sí, y eso está lejos de la comunidad, mire pues, es que no hay lujo. Claro, está cerquita, ahora de bajarla. Sí, sí, implementarán el, a las últimas casas allá está el, la energía. ¿Y con eso hay muchas mujeres familias? Yo me llamo Santa Estito Dijito, ella se llama Rosa, Maslena y Pairo. Sí, somos familia, somos primos. ¿Y son familia con usted? Ella y él también. Sí, somos familia, somos primos. Me va a regalar un gemelito, mire, aquí está, mire. Este que lo van a dar, ¿por qué lo voy a llevar ahora? Mire, pegamos gemelitos porque comemos solo tortugas. ¿Tortugas? Sí. No son venenos de diablo. No, ellos son buenos. ¿Y la sangre? ¿Y los sapos? ¿Y los sapos? ¿Y los sapos? ¿Don Santos sapos son los que comen ahí en Torola? ¿A nombre? Sí. ¿Me va a invitar, Don Santos? No, ya los espero ni los deseo ni ver en la casa. ¿Botados los voy a hacer un barranco cuando están ahí en la casa? ¿A nombre? Ya los tengo asco yo. Mira que ustedes los comen, pa. Aquí los deseamos nosotros, sí. ¿Y se los comen a quién? ¿Seguro? Los sapos que andan al lado, sí. ¿Seguro? No. A mí los coreanos me pillaron los sapos. Esos ya los son venenos. Esos ya los son venenos. Los coreanos se los comen. A la media hora sí van a hacer los brazos, mira, sí. Han estado los vientos aquí. Después se llevan los sapos, los vientos. ¿Ves? Si pesan mucho, no. Aquí después, pues, el naio. No, me lo despegó. Allá, por guacho, que le dije a un hombre, va a pescar y dijo una jarrina aquí o así, y metió así el atelago para hacer la sopa, y el sapo se metió en la jarrina y no se coció con esto. Cuando yo iba a ver que los otros estaban comiendo, estaba allá, miraba esto se estira. Uy, si es sapo, le dije. Llegando a la casa murió, se le puso así, se le pusieron los brazos. Setearon tiempo en soña. Ah, pues ya no coman ustedes. Setearon un veneno. Es que hay unos que se comen y hay otros que no. No, pero yo mejor como con sal. No, que... Un mes tiendas. ¿Sabes cómo nos daño? Hacer los tostaditos, pa. Sí. 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 En Honduras se comen las ranas allá. Sí. Por pañadero las ponen a ralé y las ponen al... Cambiando la plática, don Santos. Somos tú, Cayo, porque me llamo Santos también. Sí. ¿Y allá las zoncuyas usted? Sí. ¿Y que lo vienen a ver esto? Sí. ¿De las zoncuyas? Sí, sí, sí. ¿De las zoncuyas usted? Sí, todos, como familia. Sí. ¿Y por qué? Porque le quiero hacer una pregunta y no trajo la señora. ¿Yo? Sí. No, yo no tengo. No tiene. No. ¿Está solo usted, don Santos? ¿Qué? ¿Está solo usted, don Santos? ¿Cómo? ¿Está solo usted? Solo estoy allá en la casa. ¿Cómo todos se murieron? Sí, muchachas allá. ¿Cómo no? Pero una persona cuando está vieja no lo quiere. El terreno yo me quedó. ¿Ah, no? Yo todo faltaba eso. Yo solito, el llevado ha dejado la casa. ¿Estos que me han traído aquí? ¿Ni por el terreno le ponen cuidado? No. Esa tierra es tediosa. ¿No ponen cuidado? Eso al morir uno queda. Queda, sí, sí. Eso queda. Es verdad. Seguro. Mire, mire, don Santos. ¿Ah? Esta, esta familia en las condiciones que vive, mire. Es que yo las conozco. Usted le debe dar un puesto de casa allá, mire. ¿De allá cucuruyo usted? Ahorita de aquí porque no tenemos dónde vivir. Aquí lo han dado la alcaldesa porque era la calle vieja antes. Los han dado este pedacito aquí. ¿El regalado? Pues, pues sí, para vivir. Prestado para vivir. Prestado para mientras los vamos de aquí. Pero lo bueno es que tienen agüita, va. Sí, sí. Así que era por lo menos. Allá la comunidad, la, la, la... La comunidad, la periquera allá abajo me ha apoyado, me ha dado posibilidades de irle pagando así por... Ajá. No, pero el alcalde... ¿Cómo están ustedes? Díganle que les compre un pedazo. Ah, primero Dios, ¿qué se iba a hacer? ¿Qué fue? Eh... ¿Qué fue, pues? Mire, pues sí. Así... No, pero usted pasó más rápido. Cuando yo salí, decía... Allá se... No, hombre, si es que nosotros adelante del Tortuguera hemos andado. Llegaron al puente. Pasamos para allá. Lejos. Ellos iban a topar a San Vicente. Pero sí, pero sí, pero sí, ya sé que... Dije yo, no creo que vayan muy allá. No hombre, nos perdimos. Nos perdimos, pero... Alguien nos aclaró. No, pero bonitos, que te viven, vea. Sí. Sí. ¿Le gusta? Sí, sí. Porque ahí pasan las ventas, vea. Ah, ahí pasa de todo. Ahí sale a comprar. Ahí al tener la maquinita de hacer pistos, uno compra y rapidito. Pues sí, ahí está ahí. Sí, don Santo, regálele la máquina de hacer pistos que tiene usted. Esto me han dicho que usted tiene una y que la avenida... Nada. Para aprender a hacer yo también. ¿Y dónde le da pistos al gobierno o qué? ¿De qué? ¿De dónde? No. A ver, a un jardín le dan. Ajá. Y a todos los viejitas, pero a los ancianos. Pero yo sí. Y las viejitas están... No, pero a los ancianos no las he visto. Yo en el banco, en el barrio no las he visto. Solo hombre he visto yo. Solo hombre. Sí. Pero ese pistos ya se pasó y quizás ya no lo van a dar. ¿Ya? Ya no lo dan, ya lo quitaron. Sí, se lo van a quitar. Pero otra vez lo vi de pescando, don Santo. ¿A dónde lo vi? En un río, no sé a dónde es. ¿Allá en Torola? Quizás allí es. ¿Y qué fue hacer hasta allá la junta? ¿Y a pies o hasta allá? ¿Ah? ¿Y a pies o hasta allá? ¿Hasta allá? Lo vi de pescando, unas muchachas haciendo tortillas allí. ¿Y estos soldados ahí? ¿Verdad? ¿Me está viendo? Es mentira suya, yo tantas veces he ido a Torola, no hay soldados. ¿Ya llegaron? Sí. No, si allí estaban. Dimas me dijo, yo no voy a pescar. ¿Usted qué inventa eso? No, si allí estaban en la ceiba, no están mentirosos. Mire, con razón la gente del jardín dicen que está chambroso. No, si yo lo pide, ahí estuvieron en la ceiba. Sí, hay que investigar. No, si allí estaban en la ceiba, yo lo pide. Va, después yo le creo. Porque ya los de jardín dicen que esto solo es mentira. Yo le creo. No, si allí estaban en la caja de champa, yo lo pide. Porque una vez ahí trepó uno a buscar tortillas donde vivimos. Cuidando a un enfermo, no lo dejaron pasar. ¿A los alentados, sí? A los alentados, sí. Sí, a mí me dijeron la gente del jardín, no le creas a santo, ese hombre es chambroso. Me dijeron. Le puedo preguntar. Digo, de puta, cuando oye. Pero y para saber, ¿cuál fue el que dijo eso? Para el que le pregunte. No, yo le dije que no me vayan tratando de chambroso porque le puedo jampar pie. Yo bueno, así me dijo la gente del jardín. Te hablo de cada rato. Llegan ahí, hartarse de los jocotes. Hay una jocotera acá. Y yo me enojo porque el jocote es caro, el dios es un redondo. ¿Y él no dejó de ir envelada? ¿Qué sucarón? Ya tiene. Ya empiezan a ver así en realidad. ¿Y usted no ha sembrado qué? No, es que yo aquí lo más que tengo, unos siete meses de vivir aquí. ¿Lo compró? Sí, allá vivíamos en Joyahonda, ahí le habían prestado una casita. ¿Y dónde quedó eso? ¿Aquí para allá? Sí, allá donde anduvieron ustedes. Pero para agarrar este bus que pasa aquí caminábamos horas y media. ¿Pasa luego aquí? Sí, aquí pasan dos buses. Imaginen con estos niños ya para ir a la clínica y a lo mejor los enfermos a veces. ¿Cómo se llama él? Yo soy Ismael. Yo soy. ¿Y el otro? Eduardo Benjamín. ¿Y los dos chupan el dedo? Sí, pero uno chupa uno y el otro dos. ¿Y somos familia con él? Sí, somos familia. ¿Ya él es un cuyo? ¿Y por qué se viene aquí tan largo? Ya trae él me viene y él a conocer y me va a llevar. ¿Se lo va a llevar? Sí, cree que lo llevamos. Para Jucuapa lo llevan. ¿Cómo? Para Jucuapa. ¿Y a qué van a hacer Jucuapa allá? Es más caro la tierra. ¿Ahí le van a comprar? Bueno, una manzana está importando al menos 10 mil dólares. ¿Qué galán le dieron así? Y ahí donde vive es caro, ¿no? ¿Dónde? No, yo vivo en lo propio. Mi papá compró un terreno allí. ¿En ese barranco que vive Don Santos? No, si es parejo. ¿Ahí es callo para vivir usted? No, pero yo miro galán ahí. Va que sí. ¿Ya está aquí? Tiene, tiene, usted si compra un plazo, le da un plazo de terreno, tiene que recibirlo porque el plantel allí pasa, galán. ¿Vivieron los géneros, no? Si usted no le va a ayudar al patrón y ya le pandeó los ojos. Ya estuve trabajando así, gente. No, le pedí de la tierra. No, de verdad que el patrón le pandeó a los dos en vez de a uno. Pues si, si no le va a ayudar, ¿sí? Perfecto. Ahora ya está trabajando. Con algún pichón le van a dar que salga. No le iba a ayudar a él. Sí. Bravo. Bravo, sí. Si los dueños de la tierra son jodidos. Sí. Los dueños de la tierra, si ya usted les cortó unas frutas ya están bravos. Sí. 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 Hoy no, hoy vivimos ahí, pero nosotros ahí. No, sí. Bueno, nosotros fuimos al entierro del suegro. Ah. Sí. Bueno, contarle allí a los amigos, todos los escritores que ven en los videos, contarle que él es don Santos también, ¿va se llama? Sí, Santos. El yerno de don Julio, el que falleció hace poco. Sí. Y ella es... Es la hija. Es la hija. Es la hija de don Julio. Sí. Sí. ¿Tiene la familia en la Nucullita? Sí, hermana de Blanquita. Sí, hermana de Blanquita. Sí, hermana de Blanquita. Aquí estamos viendo las condiciones que ellos viven, ¿verdad? Aquí se ve en el video, entonces... Sí. Por eso hemos venido. Bueno, después de hacer ellos una petición, ellos pidieron que sí, que les visitáramos. Sí. Y aunque nos ha costado dar hasta acá, ¿verdad? Sí. Pero decir esto, lo hemos hecho con voluntad. Sí. No, yo la abrazé. No, si a un vecino le dicen allí, todo pasa al mar. Este. Este llega hasta México y... O le da para Guatemala. Pero ¿compraron a qué? ¿Compraron? No, y que estamos viviendo en la calle. Alquilado se puede decir. Ah, que ahí pasa el cerco. Ese cerco se había escribido para allá. Pero este pedacito aquí nadie lo manda. ¿Nadie lo manda? ¿El gobierno? El gobierno. Ah, pues el galán, cómpreselo. ¿Al gobierno? Seguro, o se lo regalan, dígale. Tal vez se lo voy a regalar. Sí, sí, sí. ¿Qué? Seguro. Y es bonito aquí, mira. Que le cabe una gran casa de pobres. Sí, sí, sí. Pero de aire. Hasta allí está el poste y llega a la calle. Lo que pasa a los santos es que no hay... Pero sí que el pisto está escaso. Sí. Y no tenemos la maquinita. No hay pisto. Don Antonio, en verdad que usted tiene una máquina de hacer pisto. ¿Cómo? ¿Tiene una máquina de hacer pisto usted? No, pero eso lo tiene a los millonarios. Tiene que me ejercito para arrancar las orejas. Allá en el jardín, dicen. Ya voy a pijar un hijueputa. Beba agua, hueva aguita. No quiere, hago usted. Si quiere bebo yo primero. Bebo, bebo. Sí. No eres desconfiado, ¿no? Bebo usted primero, pues. No, si beba. Como que ya somos ya, digamos, alcoholicos. No quiere, pues. ¿Es el cuarochaparro? Este es el cuerno. No, es el cuarochaparro. No, es el cuarochaparro. Miren, miren cómo atura la cara, miren. Miren. Ese es un lejillazo. Vaya dele. Esta, 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 esta. Es helada, así. ¿No quiere ver usted? Es el cuarochaparro, pero no es. No, si es el cuarochaparro, no me la diera. Es zambola. ¿Eh? Es zambola. Cuando llegue al jardín, le van a dar el recibo del pan. Sí, así, miren. ¿El que muevan a romper? El papel donde lo tienen anotado ahí en el bar. ¿Por qué? Porque estoy tomando agua. ¿Y en el cuarochaparro? Pues allá. Y le cantaron con todo, según se ve allá. Yo cuando llegamos, la bulla era de que... la alcaldesa que fue antes, la niña Maribel, le comió la caja con el que está ahorita ahí. El siguiente día fuimos nosotros allí. El siguiente día, después del entierro, llegamos nosotros allí. ¿Y cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen aquí donde le dicen ahí? La tortuguera, no, el tortuguero. El tortuguero. Sí. Dicen que aquí es la burla. Y un país que le dicen en San Jerónimo donde vive. ¿San Jerónimo? Sí. Es más arriba, allí por donde iban, pero iban a llegar a un lugar que le dicen el Nacaspilo. ¿Don Santos? La Saradilla, pero. ¿Don Santos? Ahí vivía un tío mío, vino de San Carlos, compró 15 caballerías de tierra a mi tío Felipe. Y uno de los Urquillas le mató un hijo a Angelito. ¿Caballerías? No, a chicos fue. ¿Caballerías? Y por una vaca puta, se tiró a palo de ahí y el viejo le pegó un palazo a la vaca. Ah, no. Y le dijo, ya te voy a matar. Y Angelito no andaba a la pistola. La había dejado. Sí. Después de eso lo mataron a él. Y de eso se murió mi tío. Compró una hacienda ahí, una hacienda que el dueño era, Don Caligui Luz, a la 22. ¿Usted no conoce por ahí la Saradilla? No sé, yo fui un día a pasear allá. Me ponía hasta 12 huevos de conca. Y un pejo de queso. Y me ponía aquí en ellos, porque tenían una huerta, como de aquí a Carrillo. Hacían los recién. ¿Usted ya ha ido a Chapelcoro? ¿Ya ha ido? Ya. ¿Y le gusta allí? Sí, no. No. No, como nosotros estamos de vida allá. Pero bonito, frasco. Un día bril es verdad. Mi papá se viene para allá, pero le vendieron un pasito a Angelito. Bueno, entonces pendiente para el próximo video, vamos a estar haciendo la entrega de una canastita aquí a esta familia, que está en escasos recursos. Como pueden ver, el estado de su casita, cómo se encuentra. No tienen para ponerle por lo menos lámina alrededor. Sí. Tienen jardín. Tienen jardín. Tienen jardín dando bien. Hay rebre, pero no hay luz. No hay energía. Sí. Una tienda no se va a venir así. Ajá. Y no sirve así. Bueno, si se quedan en una hamaca, les pega con todo el bien. No, claro. ¿Ah? Sí. Sí. Más ya ropa de ustedes. Sí, porque hay así. Sí. Sí. Bueno, entonces pendiente para el próximo video, estaremos entregando la canastita aquí, que trae de parte de nuestro patrón, verdad, el dueño del canal, Don Mardoel Díaz Antrade. Así que pendiente para el próximo video. Bueno. ¡Adiós!